Si usted está en Nueva York y ve a Verónica, díganle que hay un establecimiento donde hacen un tratamiento donde logran que las mujeres consigan el clímax en repetidas ocasiones. ¿Cómo? Sí, y esa es nuestra primera noticia. Tiene que ver con no le tiren piedras a la luna. Yo soy la luna, VIP. ¿Qué pasó, mi vida con ella? Alexandria fue hasta los Estados Unidos y se realizó un tratamiento que consiste en que te chupan y te sacan sangre de aquí. ¿Y para que te chupan y te sacan sangre ahí que ahí está lejos? Sí. ¿Aquí me chupan a mí a cada rato? Y después de que te chupan la sangre, le hacen un chuchuchuchu y te lo meten por el chachachacha. ¿Pero eso lo hacen aquí también? ¿A mí me lo han hecho? Sí, claro. Me chupan. Me chupan, me hacen chuchuchu y me hacen chachachaca. Y después de eso, entonces tú te vuelves multiorgásmica. Vamos, eso no me ha pasado. En una ocasión, tuve la oportunidad de ver una entrevista de mi amiga y mi hermana, Saros Bertín, laitiana. Sí, claro. Donde dijo que ella llegaba 50 veces en una noche al clima. Así, con lo malo que ella canta, así eres habladora, Saros. Normal. Óyeme, con lo malo que ella canta, así eres habladora, Saros. Porque ninguna mujer llega, mi amor, a 50. Ángel Luis, tú que eres heterosexual. Ay, no sé qué te voy a decir. No, no, no. Ángel Luis, tú que eres mujer. No, no, no. ¿Has estado con mujeres multiorgásmicas? Sí, alguna vez, pero no pasan de 10. Sí, ¿y cuánto tiempo dura una sesión? Más o menos. Ay, hijo. Se vienen 10 veces. Dí que según ella. ¿Tú logras que ellas hagan eso? Sí, claro. Depende de la cantidad que les pague. Pero tú eres... Depende, depende de la cantidad. Pero el coño de cualquier mujer mía. Depende de la cantidad, porque hay muchos trucos. Ok. Con las manos. Hay trucos lingüísticos también. Sí. Pero mi vida es lo que te digo. Y también hay algunos aparaticos que se usan. Ajá, pero también, mi amor. Mi pregunta es, ¿qué tienes tú que hacer para Nueva York, mi amor? A jurungarte por ahí para ti que ser multiorgásmica. Eso yo siempre estoy... Porque aquí es en todo eso. Claro. Vamos a dejar que sea la misma rumana quien lo explique. A ver si lo explica en rumano o en español. Tíralo. Hola, amigos de Instagram. Me se habla Alexandra. Y estoy haciendo este video porque les quiero contar sobre un procedimiento que me realicé durante mi estadía en New York junto al Dr. Sadiq en besoestética, el cual se llama O-Shot o el disparo del orgasmo. Es un procedimiento no quirúrgico, el cual se realiza en 20 minutos o menos. Es buenísimo para aquellas chicas que desean aumentar el placer sexual. También es excelente para aquellas chicas que han sido abusadas, que nunca han sentido orgasmo. No duele. Comienza con una simple extracción de sangre. Se extrae el plasma allí con plaquetas y se inyecta en el área adormecida de la vagina y el clítoris y listo. El procedimiento es de verdad, como dicen en el mundo mexicano, el final. Se los súper recomiendo. Yo me lo realicé y de verdad que después... Pito, ¿tú qué has sido abusada? El tratamiento que ella hacía para ti, mi amor. Bueno, lo único que yo me fijé en esa promoción es que en 20 minutos que le estaban haciendo ese tratamiento, el pelo de verde pasó a blanco. Fue lo único que me dijo... La promoción, mi amor, ya comienza con el caco verde y termina con el caco blanco en 20 minutos. Es fuerte, es fuerte. Estorzadí en Nueva York. Mira, tú sabes que ella dijo un dato muy importante. ¿Cuál? Ese que fue abusada. No, no. ¡No, no, 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 no! Para las mujeres que son abusadas, pero ella está dando como una ventana muy extraña. No, lo que pasa es que hay gente que lee como tres líneas más de la cuenta también. Ella dijo que es un tratamiento ideal para mujeres que han sido abusadas o que no han llegado nunca al orgasmo. Así como la Chanti del show del mediodía. ¿Por qué se quiere decir ella? Que tiene como 14 hijos con el esposo, que tiene como 40 años de casada, pero nunca ha visto a Linda. Mi vida, pero yo creo que no todas las promociones se hacen. Porque, oye, me va a hacer una promoción así de que, ah, mire, yo coge para Nueva York. Me sacaron sangre de aquí. Me la inyectaron por aquí. Y ahora yo quiero que me den, me den, me den. Eso es fuerte, more. Sí, porque también deja mucho... Pero tú te dices, no, hay una ventana muy abierta que ella está dejando. No, ya se la cerró también la ventana. Obviamente, es un intercambio. O sea, la ventana sí la tenía abierta porque seguramente por eso no conseguí el clima. ¡Ay! Hay muchas mujeres que tienen la ventana abierta y le dan varios puntos. O puede ser que su nueva pareja no la lleve donde ella quiere. No le se va a cerrar la ventana. Por lo menos a Verónica, la que trabaja aquí, tú no has trabajado con ella. A ella le cerraron en estos días la ventana. Que la tenía muy abierta y la barata. Mi vida, pero recuerdo también que ella se hizo un procedimiento. Yo no sé cuál es el maldito afán de estarse haciendo un procedimiento así. Donde ella estaba en un doctor con las patas abiertas, mi vida, y estaba también jorungándose abajo. Hay cuestión de pudor. ¿Qué tipo de publicidad tú no harías nunca? Mi vida, yo nunca haría un tipo de publicidad así. Porque tú eres una dama. Claro que sí, mi vida. Y no, y que no necesariamente. Si tú lo haces, la publicidad, como diciendo que las mujeres pueden hacerlo. No que tú te lo hiciste. Porque entonces uno va a decir, esa niña, mi amor, no retenía y tuvo que hacerse eso. Tuvo que hacerse eso y no retenía. Eso es lo que estoy diciendo. Por otro lado, a lo mejor le sube la venta también. Por el otro lado no se lo hiciera. No, por el otro lado no se lo hiciera. A lo mejor le sube la venta también el hecho de que el hombre le crea la fantasía de que ella ahora va a llegar al clima en repetidas ocasiones. Bueno, depende, porque hay hombres que tampoco no le gusta mucho plástico en el camino. Ni mucha agua tampoco. La última vez que yo vi a esa niña fue en Venecia, ¿no fue? ¿No era en Venecia que andaba? ¿En una góndola? En Charcá. En Charcá, por ahí. Es fuerte. Regozo que se le llene de agua. Un beso, mi amor, te queremos. ¿A quién tú quieres? ¿A quién? A Alexander. Engáñame. Me mojo, me mojo, porque si lo estás usando tanto, me mojo, a lo mejor eso está súper calentado. Por eso estaba en Venecia, estaba en remojo. Abre un huequito a la góndola también. Ay, no, que fuente. No es.